Vuelve la sección rumores y fichajes para analizar el futuro de dos grandes estrellas de nuestro baloncesto. Por un lado Facundo Campazo y las ofertas que le llegan desde Estados Unidos y Marga Sol que apunta a volver a Europa y podría hacerlo al Barcelona. ¡Vamos allá! Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Rumores y Fichajes, vuestra sección favorita que ya está aquí de vuelta y esto me hace muy feliz porque había pasado unas semanas donde no teníamos mucho movimiento de mercado y eran llegados dos muy importantes y que vamos a tratar de analizar, Marga Sol y Facundo Campazo. Luego hablaremos de otros movimientos y que quédate hasta el final del vídeo porque creo que va a merecer la pena. Pero antes de nada te recuerdo, te puedes suscribir, si le das a la campanita no te pierdes ninguno de los vídeos que están por llegar aquí al canal y por supuesto comenta, dame tu opinión sobre Marga, sobre Campazo, sobre los equipos que se le vinculan al Facu que creo que es lo más interesante porque hoy vamos a hablar precisamente de eso, del encaje deportivo. Pero vamos a hablar en primer lugar de Marga Sol porque es uno de los top 3 jugadores de la historia de nuestro baloncesto, yo incluso me atrevería a decir que top 2, fíjate que me gusta Navarro pero creo que los dos hermanos Gasol están muy arriba y tras terminar de una manera decepcionante con Toronto Raptors, no creo que tanto Toronto en general como sí su rendimiento personal, pues se empiezan a abrir muchas dudas sobre su futuro, recordemos que él ejerció una player option para quedarse un año más en Toronto, se marchó kawaii, muy buena temporada regular, buenos playoff hasta la llegada de la eliminatoria contra Boston que en el séptimo acaban perdiendo y a Marc se le ha visto, no sé si cansado pero sí con falta de chispa, no se le ha visto tan bien como lo vimos el año pasado donde fue campeón de la NBA y campeón del mundo que hace muy pocos días ha sido el primer aniversario de ese campeonato del mundo en China y parece que está abierto a todo tipo de ofertas, aquí en el canal hablamos de que hay equipos grandes de la NBA que le podrían pretender por un contrato bajo, caso de los Golden State Warriors, los Clippers, eran dos nombres que se le vinculaban y a partir de aquí ha saltado la rumorología, pero parece o el entorno de Marc Gasol o parece que se está dejando un poco entrever que Marc Gasol tendría abierta la opción de poder volver a Europa y ahí evidentemente la posición o el lugar donde más claro se le ve es en el Barcelona, en el proyecto de Sarayas Ikevicius, fijaros lo que hablamos de Pau Gasol en su momento, os acordáis en el mes de julio que sí, que no, pues ahora podría llegar su hermano que deportivamente encaja bastante en el modelo de Sarayas Ikevicius, bien, porque Marc Gasol si por algo destaca lo conocemos muy bien de haberle visto muchos años tanto en el Barcelona no tanto, pero en Girona y sobre todo en la selección y en la NBA que es un jugador súper inteligente y para jugar con Sarayas hace falta tener una cabeza privilegiada, ¿para qué? para ser un gran pasador desde la cabeza de la bombilla, que yo me atrevería a decir que creo que es el mejor pasador del mundo desde esas posiciones por la gran lectura de juego que tiene, creo que para ser 5 en este Barça necesitas tener un buen rango de tiro, tiro de 4 o 5 metros, tiro desde la larga distancia y Marc Gasol lo tiene, ser un jugador excelente en defensa y Marc Gasol ha sido, bueno, galardonado en su momento como uno de los mejores defensores del planeta, con ese premio de mejor defensor y todos convenimos que es un jugador fundamental, no es un jugador muy vistoso, pero es un jugador que ocupa mucho espacio, que es muy bueno en la segunda ayuda, que en el uno contra uno es un jugador muy difícil de superar porque no cae en las cintas, porque aguanta bien, porque es muy fuerte, pese a que su físico haya evolucionado a ser un jugador más liviano sigue siendo un jugador enorme, muy grande, y creo que es un jugador perfecto para lo que puede necesitar el Barcelona de Sarayas y que vicios. Ya veis que como perfil, bueno, pues tampoco hacía falta ser un genio para saber que encajaba muy bien, casi diría, casi diría que mejor que su hermano, solo en lo deportivo, poniendo a Pau Gasol, Marc Gasol a los dos juntos, puede ser que para lo que necesite Sara se encaje mejor y luego hay un factor evidente. Marc Gasol está en pleno rendimiento, por mucho que su temporada no haya sido buena, y es un jugador, bueno, pues que ahora mismo pues no ha padecido lesiones graves, que se encuentra en un buen momento y que tiene también, como al igual que su hermano, el reto, la ambición, el sueño de conseguir la Euroliga para cerrar también un currículum espectacular, porque es prácticamente idéntico al de su hermano y esa Euroliga nunca la ha conseguido. Así que eso sería muy, muy interesante, la verdad que es un rumor que yo al principio no le daba mucha importancia, pero la verdad que en muchos sitios se está comentando la posibilidad de que Marc pueda ir, pues yo lo dejo aquí, lo analizo, lo que analizamos es si deportivamente encajaría, no solo porque es muy bueno, sino porque realmente es lo que el Barça busca, y el Barça busca eso, evidentemente busca un jugador de menos talento. Luego aquí habría otra situación que supongo que ya llegará mucha gente en comentarios y dirá, bueno, el sueldo de Marc Gasol, que quién lo va a pagar, bueno, nosotros estamos aquí para hablar de deporte, para ilusionarnos, o ver que un jugador no encaja, y Marc Gasol encaja, y muy bien en lo que es la idea del Barcelona de Saras, y así que vicios como no suplente, sino claramente pido titular, pero acompañando a Brandon Davids, Mirotic, Pieroriola, Claver, Smith, Pustovoy, en ese juego interior. Eso en cuanto a Marc Gasol, pero lo de Facundo Campazo también creo que merece mucho la pena analizarlo. MVP de la pasada Supercopa, con una actuación magistral extraordinaria, otra vez más el Facu sigue siendo el jugador más importante del Real Madrid, con un buen tratamiento por parte de Pablo Lasso, que ya sabe que tiene intención de marcharse con esa cláusula de 6 millones de euros, pero que lo sigue contando como el base titular, el base estrella de su equipo, y ahora han empezado a fluir varios rumores. Incluso se ha hablado de Gabriel Dek, que está en su último año de contrato, pero parece esto menos probable. Lo que sí está claro es que, aunque no se puede presentar una oferta de manera oficial, porque de hecho la Agencia Libre se ha atrasado un poco en la NBA, como hemos comentado aquí en el canal, y parece que la Liga no va a empezar hasta Navidades, como mínimo, como mínimo, o sea que podemos irnos a 2021 sin ningún tipo de problemas, parece que hay nombres o equipos que se le vinculan a Facundo Campazo. El primer pretendiente en la franquicia que seguramente más le desea, o lo que se está indicando desde Estados Unidos, es Minnesota Timberwolves, un equipo que cuenta con un asistente muy especial, compatriota del Facu, que estuvo en este canal hablando de baloncesto en confinado sin básquet, Pablo Prigioni, que está allí en esas labores de entrenador asistente, y que evidentemente es el gran valedor del Facu para que pueda dar el paso a la NBA. Minnesota Timberwolves es un equipo que cuenta con dos superestrellas, al momento que grabo el vídeo, de Angelo Russell en esa posición de base, y Callan Zanitamos en la posición de 5, 4, bueno, yo diría más 5 que 4, dos grandísimos jugadores, dos jugadores all-star, superestrellas de la Liga, especialmente el interior, pero creo que es un equipo que tiene mucho por construir. También se ha hecho más famoso últimamente, no solo por lo de Kevin Garnett y su etapa allí, sino porque Juan Chornán Gómez ahora mismo ocupa una posición allí y parece que se va a quedar el año que viene también. Pero Minnesota Timberwolves sería un buen lugar para él. Bueno, yo en mi cabeza, ver que esto al final no deja de ser básquet ficción, pero bueno, trato de mostraros un poco mi pensamiento y un poco, habiendo visto tantos años la NBA, dónde podría encajar. Yo sigo pensando que este jugador necesita dos cosas. Uno, un contrato muy alto para poder pagar la cláusula y poder ganar dinero de su etapa NBA, por supuesto. Recordemos que ha bajado o va a bajar el límite salarial, lo hemos comentado aquí en el canal, que tienes que estar atento al canal, porque estamos hablando de muchas cosas y aquí abajo, pues si te suscribes vas a estar atento. Pero hablábamos de ese tema, ¿no? Del límite salarial, lo que iba a bajar, equipos como los BACs, Dalas, qué manera les podía afectar, esto hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, ¿qué tipo de condición deportiva iba a tener? En mi opinión, Facundo Campaza no puede ser el base titular de un equipo NBA, de momento, por lo menos en el primer año. Pero sí creo que es un gran recambio, un gran revulsivo saliendo desde el banquillo. Creo que además es un jugador que le da igual todo esto, porque él tiene una capacidad tremenda para superarse, para ser mejor cada día, y creo que la NBA es ese último gran reto que le falta, ¿no? Y Minnesota podría ser un buen lugar para él. ¿Podría convivir con DeAngelo Russell? Sí. ¿Podría ser un jugador de 15-20 minutos en un equipo como Minnesota, que no sabe realmente a dónde va a día de hoy? Aunque tiene el número uno del draft, ¿eh? Anthony Edwards parece la opción, por los mocks que se está leyendo, pero veremos qué es lo que pasa también con esa situación. Sí. Creo que Minnesota es un equipo donde podría encajar, evidentemente con prisione al lado, pues le daría un poco ese impulso, ¿no? De confianza, aunque hoy en día jugador extranjero, iba a decir europeo, pero vamos, extranjero no tiene ningún problema para llegar a la NBA y tener minutos del día uno, si es buen jugador, y en este caso Campaza lo es, así que yo la verdad que no espero otra cosa. Y el otro rumor que se le vincula son los New York Knicks. Aquí, que supongo que además en España hay muchos fans de los New York Knicks, pues hay gente que estará ilusionada. A mí la verdad que me parece que salarialmente podría ser el equipo que mejor encaje. Recordemos que es un equipo que, creo que el equipo que menos dinero tiene comprometido para las próximas temporadas, pero es un equipo que va también a la deriva. Ha fichado a Tom Thibodeau, que además me da la sensación que sí que podría encajar en lo deportivo. A Thibodeau le gustan los jugadores sacrificados, muy buenos defensivamente, con mucha actitud. Es cierto que no es un jugador muy alto, yo no sé esto como tips lo llevaría, pero bueno, creo que es un jugador que sí que podría tener minutos. En un equipo en el que están Frank Entiliquina, peor jugador a día de hoy, yo creo que Facundo Campazo. Alfred Payton, peor jugador que Facundo Campazo. Dennis Smith, que apuntaba a ser muy bueno y de momento es un jugador normal en la liga. Y sobre todo, bueno, pues que están ahora mismo tratando de buscar grandes superestrellas. Veremos qué incorporaciones hacen, porque ha sonado Fred Van Vliet también para reforzar esas posiciones de 1-2 en los Knicks. Pero sería un buen lugar, un buen escenario para él. Ir a la Gran Manzana, ir a un lugar donde yo creo que además podría sentirse en una conferencia oeste. Yo creo que todavía más a gusto que lo que puede ser la conferencia oeste. Hay muchas incógnitas. Número 7 del draft también en este año 2020 para los New York Knicks. Es un escenario diferente. Creo que los Knicks tendrían más protagonismo deportivo. Tengo la sensación que los Wolves competiría algo más. Eso es lo que yo pienso. Pero veremos. Está claro que hay otras opciones. Se ha sonado Dallas. O incluso San Antonio Spurs, que es el equipo FIBA por excelencia en el baloncesto NBA. Que está en un proceso de reconstrucción. Tiene buenos bases, pero veremos qué es lo que sucede también en los próximos tiempos. Lo importante, y yo creo que esto hay que dejarlo claro, es que Facu necesita un contrato bueno para poder marcharse a la NBA. Para poder pagar su cláusula. Sea el modelo de pago que sea. Aquí no vamos a hablar de eso. Y poder disfrutar de esa etapa NBA con un buen contrato. Veremos qué es lo que sucede. Y para terminar, futuro de Cadeen Carrington en Baskonia, que ya está fuera, ha firmado por el Mónaco. Es decir, va a jugar la Euro Cup. Un buen destino para él. Jugar que no acabo de convencer. Lo comentábamos en el vídeo de la Supercopa. Y ha encontrado equipo. Baskonia, por su parte, que por cierto, si queréis, podemos hacer un vídeo analizando o diciendo qué escoltas o lagaleros le podrían encajar al Baskonia. Ha comentado Chemae Lucas que de momento están con paciencia. Van a buscar, les da igual comunitario o extracomunitario, y que con la inicio de la Euroliga van a intentar buscar un buen jugador. NBA, G League, mercado europeo. Bueno, veremos qué es lo que pasa. En mi opinión, le siguen faltando dos jugadores. Le faltaba uno cuando estaba Carrington y ahora le faltan dos. Pero vamos a ver qué tipo de esfuerzo se hace Baskonia por intentar reforzar esa posición. Y cerramos el vídeo recordando que Colton Iverson se ha ido a Nueva Zelanda, que Montellunas vuelve a marcharse al baloncesto chino, y quedándonos sobre todo con ese rumor también que todavía no se ha cerrado, que ha habido gente que me lo ha preguntado en redes sociales. ¿Se va a cerrar la situación entre Nena, Dmitrijevic, Joventude, Valencia, Basket? Todo hace indicar que sí, pero de momento Nena ha confirmado. A mí me parecería un gran movimiento que creo que merecería la pena. Aunque se quede un año cedido la peña, que creo que es un paso también muy interesante para él. Para no dar ese salto a la Euroliga, donde tiene cuatro bases ahora mismo Valencia-Basket. Pero Valencia no solo está fichando presente, está fichando mucho futuro. Ya lo hizo con Albert Avalde, con Guillem Vives, con muchos jugadores así, Jaime Pradilla esta misma temporada, y Dmitrijevic yo creo que iría un poco en esa línea. Ya lo veis, vídeo completo donde hemos repasado a Marca, Facu, lo de Carrington, bueno, muchos temas para analizar. Así que ahora es tu momento para que aquí abajo en los comentarios me des tu feedback, me des tu opinión, le des al like, y si te suscribes pues me haces todavía más feliz. No te voy a engañar. Nos vemos en el próximo vídeo. Que os vaya muy bien. Hasta la próxima. Adiós.